¡Súper, personitas! Soy el elfo Mel. Sí, soy un elfo un poquillo traviesote. Pero en esta ocasión, mi misión es conseguir regalitos para mi familia humana. Aquí los tenemos a todos, en la cocina. En total son 8. O sea que tendré que conseguir 8 regalitos. Y para conseguir regalitos, tendré que dar yo regalitos a cambio. ¡Vamos a por ellos, chicos! A ver, a ver, a ver, a ver. Ya tenemos aquí la cajita. Y dentro de este regalito pondremos una velita. Vamos a por el segundo regalito. ¡Oh, cajita, cajita! Y aquí dentro pondremos esto que parece una tablet. ¡Vaya regalazo, chicos! Vamos a hacer la prueba a ver si funciona. Porque esta es una nueva actualización de Avatar World. Vamos a empezar con esta chica. ¡Oli! ¿Qué te parece si intercambiamos unos regalitos? Yo te doy este. ¡Para ti! Y tú a ver si me das uno. ¡Oh, sí, chicos! Vamos a ver qué me ha regalado. A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¡Un dos y un pollito gallino! ¡Qué mono! ¡Qué chuli! ¡Gracias! Ahora vamos a probar con el chico del piano. ¿Quieres un regalito? Ya verás cómo te va a gustar. ¡Oh! ¡Wow! Me da un regalito. Se emocionó y todo. ¿Habéis visto? Se ha caído de pompis. A ver, a ver. ¿Qué me ha regalado? ¿Qué es? ¡Oh, chicos! ¿Que es esto? Un tigre es muy mono. ¡Me encanta! ¡Uy! Ahora que ya hemos visto que esto funciona, nos vamos por Avatar World. Chicos, dejadle like a este vídeo. Suscribíos a mi canal porque vamos a conseguir los regalos más molones de este juego. Y nos vamos a regalar a mi familia humana. ¡Vamos! Chicos, hemos entrado dentro de una casa. Y aquí veo a un señor que está durmiendo. No me gustaría despertarlo. ¡Oh, no! ¡He puesto en marcha la aspiradora! ¡Oh! 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 Disculpe, señor. No era mi intención despertarle. Este bicho se ha puesto en marcha a ver si... Ahora. ¡Oh! ¡Qué descanso! Hola. ¿Y tú quién eres? Soy el elfo Mel. Venía a intercambiar un regalillo con usted. ¡Oh, vale! Me parece muy bien. Tenga. Para usted. ¡Uh! ¡Muchas gracias! Gracias a ti. ¡Uh! Voy a ver qué es. Voy a ir dejando los regalillos por aquí. Familia, no los abráis hasta que llegue, ¿eh? Tienen que estar todos. Hola, señor doctor. ¿Quieres intercambiar un regalo conmigo? Sí, claro. Aquí tienes. ¡Uh! ¡Oh, chicos! Este regalo es diferente. Mirad que tiene el envoltorio. Es como un muñequito de nieve. ¡Qué guay! Aquí traigo otro regalito. ¿No habéis abierto este, no? Menos mal. Lo dejo aquí y vuelvo. Estamos en la tienda de ropa de deporte. ¡Hola! ¿Te importaría intercambiar un regalillo conmigo? ¡Oh, sí! Me encantan los regalos. ¡Pues ten pa' ti! ¡Uh! ¡Ten, el tuyo! ¡Gracias! Estamos en la peluquería. ¡Hola! ¿Qué estilo le gustaría hacerle? Si quiere, le hago un peinado de elfo guapetón. Bueno, yo en esta ocasión no venía a hacerme ningún peinado. ¿Qué? Voy a intercambiar el regalo con uno de vosotros, si nos importa. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo te intercambio el regalo! ¡Vale! ¡Ten, el mío! ¡Espero que te guste! Aquí tienes el tuyo. ¡Wow! ¡Es otro regalillo de estos tan chulos! ¡Con el envoltorio del muñeco de nieve! ¡Muchas gracias, señor! ¡Gracias a ti! ¡Pásate de nuevo, eh! ¡Que a ese pelo le tenemos que hacer un retoque! ¡Vale, vale! Estoy en el centro comercial. ¿Alguien quiere intercambiar un regalillo conmigo? ¡Yo, yo quiero un regalo! ¡Me encantan los regalos! Pues ten, y si tienes uno para mí, te lo agradecería también. ¡Sí, claro! ¡Aquí tienes! ¡Ten el tuyo! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Ya tengo otro, familia! A ver, ¿cuántas llevamos? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Nos quedan solo tres! ¡Enseguida vuelvo! ¡Estamos en la guardería! ¡Mira cuántos bebés! ¡Y aquí está el chico que los vigila! ¡No hables muy fuerte! ¡No sé a qué despiertes alguno de los bebés! ¡Vale, vale! ¡Disculpa! ¿Quieres que intercambiemos un regalo? ¡Sí, claro! ¡Me encantan los regalos! ¡Aquí tienes! ¡Ten el mío! ¡Muchas gracias! ¡A ti! ¡Qué olorcita tan rica! ¡Hola! ¿Querías algún pastel? ¡Son muy ricos! ¡Te lo aseguro! ¡Sí, sí! ¡Sí, huelen estupendamente! ¡Pero yo en realidad venía aquí para... ¡Ten prueba este! ¡Seguro que te encanta! ¡Vale, vale! ¡A ver! ¡Wow! ¡Pues sí! ¡Tenías razón! ¡Es buenísimo! ¿Y ese regalo? ¡Pues a eso venía! ¡A ver si querías intercambiar un regalillo conmigo! ¡Sí, claro! ¡Pues aquí tienes! ¡Ten el tuyo! ¡Gracias! ¿Puedo comerme otro pastelito? ¡Claro! ¡Elige el que quieras! ¡Este es el chucho este! ¡Mmm! ¡Está riquísimo! ¡Familia! ¡Traigo el penúltimo regalillo! ¡Ya solo queda uno! ¡Vuelvo enseguida! ¡Estoy en la casita del árbol! ¡De momento por aquí no veo a nadie! ¡Hola! ¡Que estoy sola! ¡Vaya! ¡Este sitio es súper bonito! ¡Tengo que venir aquí más a menuda! ¡Ahí arriba hay alguien! ¡Hola! Voy a hacerle una broma a ver si se lo toma bien ¡Hola! ¡Allá va! ¡Oh! Me he tirado la bola en la cabezota ¡Hola! Eres un elfo ¿Un elfo de verdad? Bueno, eh... Sí, soy un elfo por un día ¿Quieres intercambiar un regalito conmigo? ¡Sí, sí, claro! Pues aquí tienes ¡Ten el mío! ¡Gracias! ¡Por cierto, me encanta este sitio! ¡Sí, es súper chulo! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Te tomo la palabra! ¡Familia! ¡Ya estoy aquí con el último regalito! ¡Oh, oh! ¡Acabo de abonirlo sin querer! ¡Es un Koshi súper chulo! ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¡Hola! ¡Me encanta! ¿Puede ser para mí, por favor? ¡Sí, claro! ¡Tenil! ¡Wow! ¡Es súper chulo! ¡Me gusta mucho! ¡Qué bien, hermanito! Voy a abrir todos los otros regalitos y los iremos repartiendo A ver este A ver qué es A ver... ¡Wow! ¡Es un arcade! ¡Para jugar a videojuegos! ¿Quién la quiere? ¡Oh, yo! ¡Yo quiero esa maquinota! ¿Tú, Súper Abu? ¡Sí, sí! ¡Déjamela ver! ¡Oh, sí, sí! ¡La quiero yo! ¡Puede ser! ¡Me la puedo quedar! ¡Claro, Súper Abu! ¡Has sido el primero que la has pedido! ¡Bien, bien! ¡Qué chula que es! ¿Has visto, abuelita? ¡Nos lo vamos a pasar muy bien con esta máquina! ¡Siguiente regalo! ¡Ahora vamos a abrir uno de los regalos especiales! ¡A ver qué hay dentro! ¡A ver, a ver! ¡Ay, qué emoción! ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡Mirad! ¡Es un cochecito de Navidad! ¡Es un cochecito perfecto para Nora! ¡Sí, qué guay! ¡Vamos, ponla dentro! ¡Vale, vamos, Nora! ¡Oh! ¡Mira, qué contenta! ¡Parece que le ha gustado mucho! ¡Sí, es verdad! ¡Vamos para el siguiente regalito! ¡Ahora vamos a abrir este! ¡A ver qué hay dentro! ¡Oh, chicos! ¡Es una seta! ¿Quién quiere una seta? ¡Yo quiero una seta! ¡Os voy a hacer un plato delicioso con esta seta para comer! ¡Oh! ¡Me encanta! ¿Y ya podremos comer todos con esa seta? ¡Sí, mujer! ¡Sí! ¡Una seta va para mucho! ¡Oh! ¡Es que es preciosa! ¡Gracias por el regalo! ¡Me ha encantado! ¡Qué bien! ¡Vamos a por el siguiente regalito! ¡A ver qué hay aquí dentro! ¡A ver, a ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chulo! ¡Es un peluche! ¡Parece como de mofetilla o de osito! ¡No sé, pero es muy chulo! ¿Quién lo quiere? ¿Me lo puedo quedar yo? ¡Sí, Eric! ¡Ten el peluchito! ¡Oh, gracias! ¡Es súper chulo! ¡Vamos, vamos! ¡Siguiente regalito! ¡Vamos a abrir este ahora! ¡A ver qué hay dentro! ¡Eh! ¡Mira, chicos! ¡Es un camión! ¿Quién quiere este camión? ¡Lo quiero yo! ¡Me lo puedo quedar yo, Mel! ¡Pues claro, Lanita! ¡Ten tu camión! ¡Ya es tuyo! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Es muy guay! ¡Y te hace juego con el vestido! ¡Siguiente regalito! ¡Siguiente regalito! ¡Vamos a dejar este especial para el final! ¡Y ahora solo queda uno para Mamushi y uno para la abuelita! ¡Vamos a ver quién quiere este! ¡A ver qué hay dentro! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, chicos! ¡Pero si es un móvil! ¿Quién quiere un móvil? ¡Oh, yo, yo quiero un móvil de última generación! ¡Pues ten, abuelita! ¡Un móvil para que chatees con tus amiguitas! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Peti! ¡Nos vemos luego en el centro! ¡Oh, me encanta, me encanta este móvil! ¡Oh, oh, oh! ¡Este último regalo debe ser para mí! ¡Sí, Mamushi! ¿Quieres abrirlo tú? ¡Oh, vale! ¡Ay, qué nervios! A ver, a ver, ¿qué habrá dentro? ¡Oh! La verdad, no sé qué es. Parece un spray de Navidad. A ver, ¿qué puedo pintar con este spray? A ver si puedo pintar... ¡No, no me deja pintar las sillas de casa! ¡Qué blástima! ¡Mamushi, que te acabas de pintar el pelo de Navidad! ¡Oh, oh, es verdad! ¡Qué guay! ¡Puedo pintar pelos de Navidad! A ver, vamos a ver... ¡Oh, Nils, te he pintado el pelo de Navidad! ¡A ti también, Mel! ¡Sí, qué guapa estás, Mel! ¿Vamos a Eric? ¡Sí, Eric! ¡Todos con el pelo de Navidad! ¡Abuelita y papi! ¡Están muy guapos, familia! ¡Me encanta este regalo! ¡Súper, personitas! Ya habéis visto, ya tengo a toda la familia contenta con sus regalos y con su pelo de Navidad. ¡Pero qué guapos que están todos! ¡Espero que os haya parecido con todo el vídeo de hoy! ¡Dejadme muchos likes! ¡Suscribiros a mi canal si aún no os habéis suscrito! ¡No os perdáis el siguiente vídeo! ¡Os dejo por aquí uno que os va a gustar mucho también! ¡Y nos vemos en el siguiente! ¡Espero que los besitos y lavetazos! ¡Si! 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 ¡Si!